Empanísela, empanísela No, están pegadas, están marchando Están pegadas Están pegadas Ahí viene, ahí viene No, man Están pegadas, mira Mira Ahí, ahí, dejo la Ahorita que brinquen para allá van a ver Dale, ¿ya? Dale, ¿ya? Sí, por el frío se entumen ellas El calor las hace No te quieren ir, cuñado No te quieren ir Vámonos, vámonos Espérame Los perros El perro, les dije a ese pinche perro No hacen nada No, pero para que el perro... No, vene Vámonos Vámonos Vámonos, también todo Espérate, polo Ya se te puso, eh Espérame, polo Espérame Me veo que ponía Se ve bien bonita Está grande Espérame, polo Espérame, polo Así, de al lado Espérame, espérame El putazo está bueno A usarla porque sí No, es que... Quiero verle a las guestas Tiempo, tiempo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Ay! 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 ¡Pobre hijo! ¡Agarra a Jesús! ¡A ver! ¡No haces nada! ¡No haces nada! ¡Pobre! ¡Está bien destruida! ¡Quieres que quiero fotografía rápido! ¡Apio! ¡Quieres que quiero tirar fotos! ¡Pero agárrala a Jesús! ¡No te haces nada hijo! ¡Así! ¡Yo la quiero tomar! ¡Quieres que salgas tú! ¡Vaya! ¡Yo la quiero tomar! ¡Ay! ¡No haces nada! ¡Pónsela a esta! ¡Pónsela a esta la cabeza! ¡Venga con la foto! ¡Venga con la foto! ¡No haces nada! ¡5 dólares por carros! ¡Ajajajaja! ¡Quieres que veo! ¡Tío! ¡La otra iba para arriba! ¡Y otra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Tío!